Módulo 3. Valuación urbana. La evaluación urbana se divide en dos fases, la evaluación de las edificaciones y la evaluación de la tierra. Para evaluar las edificaciones, comparamos la clasificación establecida en el catálogo de edificaciones típicas, que incluyen 10 tipos de uso de la construcción, 6 clases de materiales y 3 valores de calidad de mano de obra. Los tipos de uso de la edificación muestran el uso para el que fue construido el inmueble. Nótese que tiene un código que los identifica y es el que utilizamos para la clasificación. Las 6 clases de materiales con que están construidas las paredes exteriores de la edificación también tienen su respectiva catalogación. Para detallar la calidad de la mano de obra, hay varios elementos que se deben considerar, como la cimentación, pisos, paredes exteriores, techos, paredes interiores, cielos rasos, carpintería que incluye puertas y ventanas, plomería, electricidad y detalles adicionales. Para cada uno de ellos existe un rango de pesos probables y la suma de todos ellos es a lo que se le llama calidad. Para poder realizar el avalúo es necesario obtener datos en campo, para lo que el Programa de Fortalecimiento Municipal ha implementado una boleta con espacios que se deben llenar en campo y en gabinete, donde se realizan los cálculos finales. Esta boleta se conoce como ficha catastral. Veamos ahora cómo debe llenarse la ficha catastral urbana. Cada uno de estos recuadros que podemos ver en esta manera se conocen como extensiones y cada uno de estas subdivisiones que tenemos dentro de estos marcos que tenemos acá se conocen como campos, ese es el vocabulario que utiliza en el ámbito catastral. Dentro de las extensiones del frente de la ficha tenemos Y tenemos en el adverso de la ficha, es diseñado exclusivamente para lo que es la clasificación de cada una de las edificaciones. Aquí en el número catastral se le conoce y su particularidad es identificar a la parcela en cualquier región del país en que esté trabajando. El Ministerio de Gobernación tiene identificado un código por cada uno de los departamentos que conforman el país. Igual se hace en lo que conforma el municipio. El municipio o la sede donde esté trabajando tiene un código determinado también por el Ministerio de Gobernación y Justicia. De igual manera existen los códigos de las aldeas. La siguiente tiene la parte geográfica que le corresponde a un mapa. Este mapa es la derivación de un mapa 1 en 50.000, conocido comúnmente como hojas cartográficas. Estas hojas cartográficas son divididas en cuadrantes para determinar los valores de cada mapa a escala 1 en 10.000. Y si estamos haciendo los levantamientos urbanos, identificamos el mapa 1 en 10.000 en el sector que estamos trabajando. Y ahí nos hacemos, ese mapa en 10.000 se subdivide igual en cuatro cuadrantes también para determinar el cuadrante en que está localizado la cabecera municipal. Asignamos valores de 1, 2, 3 y 4. Y como un ejemplo, si nuestro ejercicio podría quedarse en el cuadrante 1, en el cuadrante 1, ese cuadrante 1 es dividido en cinco partes iguales del cuadrante, lo que genera 25 mapas a escala 1 en 1.000. Y ahí a cada uno de esos cuadrantes se le asigna una letra del abecedario. Entonces la particularidad es que es una clave catastral que no se va a repetir en ninguna parte del país. Y ahí tenemos la siguiente etapa que es en el bloque. En los bloques nos determinan el número de cuadras como lo conoce comúnmente o como se puede conocer como manzana. Eso se hace una vez que se han hecho estos cuadrantes, cada mapa, se enumeran los bloques del 1 hasta determinar cuántos bloques existen en cada uno de esos mapas. En esta sección de los datos generales existe una variedad de extensiones y campos muy importantes para los levantamientos catastrales urbanos. Iniciamos acá en esta parte donde tenemos la casilla número 9, que tiene una sigla que dice ST, que significa el estatus tributario. Para el sistema de cálculo juega un papel fundamental la casilla número 9 porque va ligada exclusivamente con la casilla número 14. Y el programa administrativo SAP utiliza exclusivamente dos casillas para utilizar el proceso de cálculo. Aquí también juega el papel importante que va ligada exclusivamente con la casilla número 109 y con la casilla número 112. Viene acá en la casilla número 112, donde se lee ocupante y renta mensual, lleva una relación estrictamente con la casilla número 9, donde está relacionando o identificando si el propietario vive dentro de esa parcela. En los datos generales también existe el campo número 12, que tiene un papel muy importante dentro del ámbito municipal. En la casilla número 12 nos define el uso que se le está dando al inmueble. Puede ser un uso residencial, un uso comercial, un uso de oficina, bodegas industriales, residenciales, establos, ranchos de tabaco. En la casilla número 13 nos muestra o nos indica la actividad que se está ejecutando dentro de ese predio. Eso tiene una sigla, la casilla número 9, que dice ERP, que significa el código del registro de la propiedad. Y esto lleva una relación exclusivamente con los datos de escrituración. Igual tenemos acá en el tomo, que juega un papel muy importante, donde nosotros dentro de los documentos que analizamos de propiedad, escribimos el número donde se ha inscrito en el registro de la propiedad. Igual tenemos la casilla número 22, donde nos aparece el número del asiento del documento que estamos analizando y que define la tenencia de la tierra de ese predio. En la casilla número 23 encontramos la fecha que se inscribió ese inmueble. En la extensión de los datos generales tiene una división de cinco secciones. En los datos generales encontramos una parte principal de la ficha de evaluación urbana que nos define la naturaleza jurídica de la tierra según los documentos. Ahí lo podemos ver reflejado en la casilla 29, en el inciso 2. Es algo muy fundamental en los procesos municipales. Cuando hemos definido una clave catastral y cuando los terrenos son ejidales, encontramos un doble beneficio para el proceso municipal. Uno de ellos es el levantamiento catastral para los fines fiscales y el otro es un levantamiento catastral orientado a un proceso de legalización o un proceso de titulación de tierra. En el inciso número 30 tenemos la clase de dominio o posesión. En esta parte de aquí está orientado exclusivamente a identificar qué tipo de documentos acreditan al propietario como dueño de ese inmueble. Casos que se pueden dar, un dominio pleno, cuando lo explicábamos en la casilla número 29, cuando son otorgados a través de las corporaciones municipales. Y la otra que podemos encontrar es que tenemos un dominio útil que hasta en 1990, antes de entrada en vigencia la ley de municipalidades, se otorgaban dominios útiles a través de los síndicos municipales. Podemos ver en el inciso número 3, que dice ocupación, en este momento acá, identificamos que esa persona o poseedor de ese inmueble no tiene ningún tipo de documentos. Aquí estamos relacionados exclusivamente a qué tipo de documentos tiene el titular del inmueble y que garantiza su tenencia de esa parcela. Haciendo la aclaración que existen manuales exclusivamente para el llenado de esta ficha catastral y en este momento nos estamos basando en las partes que influyen exclusivamente en los procesos de avalúo de edificación y en el avalúo de la tierra urbana. En la extensión de los datos para avalúo de las edificaciones, existe una variedad de campos que nos permiten administrar la cantidad de edificaciones que se hayan construido dentro de una misma parcela. En el ejemplo, en la casilla número 72, tenemos la edificación número 1. En el campo número 73, que corresponde al área, tiene un área de 64 metros cuadrados de construcción. En la casilla número 74, nos define el uso que es habitacional y el número 4, que corresponde a la casilla número 75, nos define la calidad de materiales con los que se ha sido construido. En este caso, es una casa construida con adobe. Su calidad es 40, que su particularidad es que tiene un costo por metro cuadrado de construcción y la vida efectiva que tiene actualmente aquí es del 80% bueno. Esto significa que ha perdido ya el 20% del valor catastral. Existen otra cantidad de grupos, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4 y el grupo número 5, donde podemos administrar cualquier cantidad de edificaciones que se hayan construido dentro del mismo predio. En la extensión datos para avalúo del terreno, nos encontramos con los campos 94, que nos define el valor básico en lempiras por metro cuadrado de la tierra. En la casilla número 96, lleva un proceso de cálculo, se define el área promedio del sector en que se está trabajando o que se está haciendo el levantamiento catastral, se establece el predio típico. En este caso, tenemos definido un predio típico de 500 metros cuadrados. Entonces, el resultado de esta operación matemática resulta que la parcela típica es mayor que la parcela experimental. Por lo tanto, podemos ver que aquí nos da un resultado de un interés compuesto de 1.07. Esto significa que el valor catastral va a tener un incremento del 7%. En la casilla número 97, es el frente medido conforme a la ubicación del predio con la calle que tiene acceso su frente. En la casilla número 98, nos define la esquina, la esquina que tiene la parcela conforme al bloque o a la cuadra donde está localizado. En la fracción número 1, esto está orientado cuando las parcelas tienen acceso a dos esquinas y aquí existen valores que por razones de mejoras, puede ser por razones de pavimento o calles de tierra, pueden verse afectados los valores asignados por metro cuadrado. Al darse ese tipo de situaciones, entonces definimos el costo por metro cuadrado de la segunda fracción. Igual definimos también el área que va a ser afectada para la segunda fracción. Se le asigna también el factor de modificación para la segunda fracción, el frente que ha sido afectado para la segunda fracción y la topografía. La topografía juega un papel muy fundamental al determinar si esa parcela está en un terreno inclinado o si también está en un terreno plano. En la extensión de los servicios públicos, podemos encontrar la disponibilidad que pueda tener una parcela. Aquí en la extensión 113, nos define que al momento de realizarle un avalúo, no existe ninguna construcción. Hasta ese momento están comenzando a construirse, por lo tanto debe asignársele un código para hacer la planificación dentro del departamento de Catastro y que en un futuro cercano hay que regresar a esa misma parcela para hacer la actualización del inmueble que se está construyendo. Igual sucede en el campo 114. Aquí también se puede utilizar el código 101 y esto igual sirve al departamento de Catastro para la planificación futura. Ese código 101 define que dentro de ese predio ya existe una edificación y que al momento de un avalúo puede hacer el caso que estén construyendo una nueva edificación o tal vez anexos o también pueden darse detalles adicionales, por lo tanto debe codificarse para una revisión futura. En el adverso de la ficha revisamos la otra cantidad de información que necesitamos aquí y esto está relacionado exclusivamente con los elementos constructivos de la edificación. En la primera podemos encontrar lo que es el piso, lo que son las paredes exteriores, lo que es el techo, paredes interiores, cielo raso, carpintería, otros detalles como pueden ser los clósetes, como gabinetas, siempre que estén empotrados dentro de la edificación, la plomería y la electricidad. El detalle de cada uno de estos elementos constructivos está basado en la estructura y en el acabado. Cada uno de estos, una vez que se ha hecho la encuesta de los materiales de construcción, es comparado con un manual especial que se diseñó para el manejo de esta ficha catastral urbana. Cada una de esta extensión que vemos acá obedece exclusivamente a los tipos de pisos que se puedan dar en una edificación. Podemos buscar un piso de cerámica relativamente nuevo y nos ubicamos que eso tiene un número asignado, conocido en el vocabulario técnico como pesos, y es el número 10. Ese número 10 es asignado en la parte superior de toda la cantidad de elementos constructivos que conforman el piso. De igual manera se procede con cada uno de los elementos constructivos, hablemos del techo, hablemos de las paredes interiores, del cielo raso, de la carpintería, de los detalles que puede tener un clóset de baño, puede haber también un gabinete en la cocina, la parte de la plomería y la parte de la electricidad. Completado el llenado de la ficha, se procede a la realización de los cálculos matemáticos que estimarán el valor de la propiedad. Luego procedemos a hacer la sumatoria de todos los pesos que hemos asignado a cada elemento constructivo. En este ejemplo, la sumatoria es de 29. Procedemos a buscar en los parámetros 29, en la calidad 1, 2, y encontramos que 29 está comprendido entre el parámetro 25 a 30. Y buscamos en el manual que la calidad 30 tiene fundiciones de 3. Sacamos las fundiciones que no estaban contempladas en la tarjeta y las trasladamos en la parte superior. Esa sumatoria ahora es 29 más 3, nos da un total de 32. Buscamos ese parámetro de 32 y lo encontramos ahora siempre en la misma calidad y está comprendido que de 31 a 36 la calidad va a ser 35. Y aquí lo podemos ver reflejado acá donde tenemos que es de uso habitacional construido de ladrillo de bloque y calidad 35. Buscamos en el catálogo de valores en la parte de edificaciones típicas el valor correspondiente. La sumatoria era 35 y buscamos el costo por metro cuadrado de construcción sabiendo que la edificación era de uso habitacional construida de ladrillo o de bloque. Vemos en esta columna que dice 1, 2. Hacemos la interpolación en la calidad 35 y aquí encontramos el costo por metro cuadrado de construcción. Ese costo es vaciado en la casilla que corresponde al costo unitario. Aquí procedemos a hacer el cálculo del área 5 por 6, 30 metros cuadrados de construcción. Para encontrar el costo asignado a esta edificación vamos a hacer la multiplicación del área por el costo unitario y nos resulta el costo nuevo de la edificación. El método que utiliza para la valoración de las edificaciones es el costo de reemplazo nuevo menos la depreciación acumulada. Podemos ver en nuestro ejemplo que el costo de reemplazo nuevo es de 101,179.80. La edad efectiva de la edificación que hemos valorado es de 10 años. Entonces, estos 10 años nos refleja que es el 90%. Este 90% resulta de hacer la siguiente operación matemática. La edad efectiva es de 10 años. Dividimos 1 entre 100 menos 1 es igual a 0.99. Ese 0.99 utilizamos una función de X y de Y utilizando los 10 años de edad efectiva que tiene la edificación y esa operación matemática nos resulta 0.90. Y ese 0.90 es igual al 90% nuevo que tiene la edificación al momento del avalúo. Para valorar los terrenos en el área urbana utilizamos los valores que reflejan esta extensión y los trasladamos al reverso de la ficha. Tenemos acá que el valor básico para el cálculo del avalúo del terreno es de 200 lempiras. El área de la parcela en estudio es de 400.65 metros cuadrados. El factor de modificación por área es de 1.074. al realizar la operación del área por el costo básico unitario por el factor de modificación nos resulta el valor de la tierra de 86.059.62 que es el valor asignado a la tierra del inmueble que hemos revisado. Todo este dato existe una fracción 2 solamente para los terrenos cuando son ubicados en esquina. En el ejemplo que nos ocupa tenemos que el valor total se traslada al último dato donde dice fracción 1 más la fracción 2 y siempre se mantiene el valor de 86.059.62 lempiras. La información de la edificación y la información que resulta también del terreno son llevados en la tarjeta de evaluación al resumen de evaluación. Podemos ver en el ejemplo el valor asignado a la tierra el valor asignado a la edificación y el valor total. De acuerdo a la aplicación de la ley de municipalidades una exención de 20.000 lempiras se le resta al valor total y resulta que el valor grabable va a ser de 157.121.42 En el ejemplo que tenemos la tarifa aplicada para este cálculo de acuerdo a la ley también de municipalidades es de 3 lempiras por millar y el impuesto a pagar sería de 471.36 lempiras que es lo que la municipalidad podría recaudar por el valor de este inmueble. El producto final a obtener es la ficha catastral urbana con los campos llenos y el cálculo del impuesto a pagar. de este inmueble 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 de este inmueble